¡Huevo! Este es el parchista, popular parchista y... ...y alguien es con la cuñada. ¡Mumora! ¿Quien sonrollado, joven? ¿Quichanola, salura? Este es blanca. Este es Josepina. Este es parte 3, ¿no? Parte 3. Flaca. Flaca, ¿Quieres pastiche? O se cojó más con racismo y flores. No, Flaca dice que está muy feo. Que nació. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que le da? El salmón, el papá, el salmón, el salmón. Y el salmón. El salmón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.